¡Suscríbete al canal! Te recomendaría seguir las noticias de la GNN Siempre consigues la mejor exclusiva Se nota que ahí solo contratan a los mejores Creo que la GNN es la cadera para la que trabaja Emilia Si no recuerdo mal La GNN está simulando la CNN, ¿verdad? Sí, claro Viene mucho por esta cafetería Sí, así es, yo ya venía a ver a Pablo cuando tocaba el piano Y hay que decir que lo de preparar café tampoco se le da nada mal Por si fuera un poco en el primer piso del edificio Y una agencia de detectives y eso le da cierto aire de misterio A la cafetería Vale ¿Pablo era un músico famoso? Bueno, en determinado círculo, por así decirlo, sí, bastante Ok Pablo era pianista Supongo que ya lo sabes, pero en el piso de arriba está la agencia de detectives Baker Por eso tu padre solía pasarse con cierta frecuencia por aquí En alguna que otra ocasión me habló de ti Pero no sé por qué te hacía más pequeño Un poco porque el mismo Harry parece muy joven Mi madre diría que más que parecerlo Lo que pasa es que se comporta como un crío ¿En serio? A ver, tal vez dónde podría encontrar a mi madre Que encontrarse mi padre Pues quizá donde se pueda degustar café delicioso Tienes razón, no me extrañaré que estuviera tomándose un café en algún lugar tranquilo Has tenido la acción en búsqueda de tu madre Así es Entiendo, os espero que lo encuentres pronto porque he echado de menos sus visitas Es la primera vez que veo Ludicola atendiendo en un local A veces dejando que echara una mano a ver que tal se manejaba Y parece que al final terminó por gustar el trabajo ¿Hace cuánto abriste la cafetería? Hace menos un par de años, antes me dedicaba a tocar el piano Anda, era un músico Sí, pero de eso hace ya mucho tiempo Si bien, os parece encantar la mezcla de café que hacéis aquí Me alegro de ver eso Me diría que es el atractivo principal de este establecimiento Tan alegre y positiva como siempre, ¿eh? Anda, de sembra No sé por qué perseguir a Ludicola macho Pero bueno, Tim, me sembra la educación hacer esos comentarios delante de ella Lo siento El café está bonito rico como siempre Me encantaría tomarme otro, pero tenemos que irnos a un breve Vale, bueno, tampoco nos dan mucha información Hay algunas de las bebidas típicas, pero también hay otras que jamás he visto antes Yo diría que son las favoritas de Pablo Es la colección de Pablo Vinielos es de los artistas de jazz más famosos de cada generación Este es el piano de Pablo, aunque ya no lo toca profesionalmente Sé que invita a jóvenes aspirantes a músicos de jazz algunas veces entre semana para que puedan practicar Vaya, parece que el micrófono está desconectado ¿Qué pasa? ¿Tenías pensado marcar tu una canción o qué? ¿Eh? No, no, pero es que es ver un micro y no podemos... Y no podremos aguantar las ganas de probarlo Bueno, por aquí no hay nada... no parece que haya nada interesante Tampoco me he encontrado aquí nada del otro mundo ¿Quieres que nos vayamos? Sí, porque aquí no hay nada más No te olvido de pagar la cuenta Gracias, eso fue delicioso Claro, volveré pronto Bueno, vamos a volver a casa Hostia, es que Pikachu no bebía café antes del accidente Como he predicado, un incidente extraño ocurrió en la caja Hmm... Pero no encontramos ninguna clave sobre mi padre ¿Eso es verdad? Pero... Esto puede ser worth looking into ¿Qué es? Bueno... No lo sé exactamente Quizá un vaso rompido Pero ¿Por qué algo así estaría en una caja, ¿sabes? Espera un segundo Mira la forma, ¿sabes? No parece familiar ¿Vale? ¿Vale? La forma son parecida H... esto me ha preocupado por un tiempo, escuchadme, el accidente estaba en algún lugar que no estaba cerca de las áreas marcadas en la mapa entonces ¿por qué importa eso? bueno, intenta mezclarlo con la mapa de Rhyme City ahora ves lo que quiero decir, creo que Harry tuvo su accidente en su camino de este lugar Hmm, podrías ser correcto, debemos investigar este lugar en el próximo ¿Y ahora Pikachu es Pikachu más Harry? No lo sé, teoría rara, teoría rara pero es que ha dicho que al Pikachu no le gustaba tomar café ahora de repente si le gusta tomar café, no paran de decir que al padre le encantaba tomar café pues hombre, 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 hace pensar y tirar teorías así súper raras No sé, es Pokémon, no sería la primera vez que un humano acaba convertido en Pokémon véase, la saga Mundo Misterioso Bueno, aquí no sería convertido en Pokémon, aquí sería un poco que han fusionado personalidades o algo así Bueno, Pikachu y yo decidimos infiltrarnos en uno laboratorio situados a las afueras con el objetivo de buscar pistas sobre el paradero de mi padre Ok, Capitán, ¿qué es la clave? ¿Por qué no vas a seguir adelante y seguir adelante por un tiempo? Gracias, señor Baker Estaba un poco sorprendido cuando te llamaste a preguntar de comprar el carro pero te encontraste un trabajo de trabajo de trabajo y como asistente de laboratorio, bastante impresionante Bueno, sí, más de un hijo de trabajo que un asistente Es un lugar que se llama PCL Oh, PCL, ¿eh? Vale Eh, no voy a hablar porque no creo que tenga ninguna información y para perder el tiempo pues me pido ahí Ya te vas Pero tengo el trabajo Vale, vamos a ver qué nos ofrecen en ese trabajo A ver, lo del trabajo no sé, supongo que será una mentira que le han contado a estos Sorry, estoy late ¿Dónde está tu hata? ¿Pico? ¿Qué pasa con ti? Vamos, vamos Pikachu, Pico, Pico Hey, sorry about that ¿Qué? Me he tangled up with some Pokemon adoring cuties Uh, Pico? Tim, don't tell me you confused this guy from me, did you? Uh, this Pikachu looks a lot like you Sorry if my buddy caused you any trouble Pico, Pico, Pico Yeah, you could say that Pico, Pikachu Is that so? Pico, Pico, Pikachu, Pico Yeah, so I guess you two will make your dream come true Tell your buddy to be the very best like no one ever was ¿Cómo? ¿Llegará a ser el mejor o el mejor que habrá jamás? ¿Cómo? ¿Es el Pikachu de Ash? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Te diste referencia? ¿Cómo? Pero bueno Solo es tú y él Y llegará a ser el mejor o el mejor que habrá jamás Bueno, 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 bueno Eh, 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 eh Referencia Top Referencia 10 de 10 Este que bueno, tío Lo de que este Pikachu hable Y solo Tim lo entienda Lo de que Harry ha acabado dentro del Pikachu de alguna forma Para mí es una teoría que gana fuerza Además, lleva dos meses desaparecido No sé, no sé, no sé, no sé Iremos que te iremos que Igual lo encontramos, eh Esto es fumado mía Branca, holy Hola, Baker Inspector Holiday I'll leave you two alone Thank you Hey, Holiday You make any progress? No, it's back to the drawing board Harry's case remains a mystery What about you? You got any news? Well, Harry's son, Tim, has decided to come for a visit Hmm, you don't say Well, I hope he hasn't come here to search for his father See, I don't even know who's at all I can't have him be involved in anything dangerous So I gave him a bit of a warning Yeah Best not to let an amateur get involved in this However, he is Harry's son So do you think he's going to listen to you? Ah, he seemed like an agreeable young man Yeah, yeah Mientras el señor Baker se reunía con el inspector de la cualidad para hablar Pikachu y yo nos dirigíamos a PCL Que son nuevos laboratorios A ver, Pokémon Comprehensive Laboratory Ok Parece que es aquí Sí, hablemos con el guardia de seguridad para que nos eje entrar La verdad es que estoy un poco nervioso Pero a ver, tranquilízate, hombre Repasemos el plan, ¿vale? Mientras estemos aquí, tu nombre pasará a ser Tim Othman Si el laboratorios hubiera alguien relacionado con la desaparición de tu padre Al oír el apellido de Guzman sospecharía de inmediato Así que a seguir de incógnito Entendido Tenemos que tener mucho cuidado Vale, por aquí fuera no hay nada, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tim Othman Sí, ahora estamos listos Recuerda, detectives como nosotros No deberíamos perder nuestro foco, ¿vale? Ok Vale A ver PCL son las islas de Pokémon Comprehensive Laboratory Que significa Laboratorios Universales Pokémon ¿Tú crees que mi padre estuvo aquí? Pero te lo sabremos, tú acto con naturalidad Mira, Jardio Está siempre ojo y zorro Ok Bueno, aquí tranquilo, hace falta que tengas así Hoy es nuestro primer día de trabajo aquí Encantado de conocerte ¿Eres el compañero de Guardia de Seguridad? Así que los dos vigiláis para que no se cuelen maleantes en las instalaciones Ya veo Vale, ahora Con la guarda Buenos días, me llamo Tim Othman Y es mi primer día de trabajo en los laboratorios Buenos días, sí, ya me han informado que llegarías en algún momento Qué fácil se encuentra trabajo aquí, ¿no? Joder, ojalá la vida real ¿Puedo empezar? Bueno, te pásate por recepción para que sepan que estás aquí Ok Opa, entró Rita Park Street Hello 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 ¿Se está pasando el motos por ahí? Claro que sí Buenas tardes Buenas tardes Mi nombre es Tim Othman Y voy a empezar a trabajar aquí hoy Oh, tú eres el nuevo part-timer Mi nombre es Rita Buenas de conocerte Te llamaré al director Y tú puedes esperar por ahí Gracias Ok, muchas gracias Pika Pika, pika, pika 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 Jajaja ¿Ves eso? Me gusta realmente Sí, sí, sí No se ha enterado nada de la derecha, pero sí Mira al Floyd ¿Qué pasa, Pikachu? Sí, debemos investigar este sitio de Cabo Arabo Y buscar un vial como el que encontramos en la cueva Es la única pista que tenemos sobre lo que le ocurrió a Harry Entendido Antes de nada, no pregunta Tienes claro cómo es un vial, ¿verdad? No lo sé Así me gusta Se parece un tubo de ensayo, pero no te confundas Para encontrar lo que buscamos Tenemos que aprender a orientarnos en el laboratorio El ideal sería conseguir un mapa de las instalaciones Tienes razón Tal vez haya uno por aquí Voy a buscarlo Podemos hablar con Floyd Otro pañano es muy mal Como dices, que Tim también parece amable Supongo que tienen razón Las flores de esta oficina son muy bonitas Se le da la impresión de que las cuidan conmigo Anda, así que Rita y tú Se han querido cuidar las flores Necesitamos un mapa Rita, no te darás un mapa tú por aquí Espero que todo sea de tu agrado Hablado también Me da que este sitio no nos va a gustar De hecho, recuerdo que no me has venido aquí A pasarnos lo bien sin investigar Céntrate Preguntemos ¿Qué significan? Ya sabemos, ¿no? Nos dedicamos a investigar Todas las posibles aplicaciones De las habilidades de los Pokémon En diferentes ámbitos de la vida ¿Cómo se llama el Pokémon Que vuela por esta realización? Ah, es Floyd, mi compañera Es un Pokémon muy agradable y servicial Oye, tu Pikachu es muy muy gracioso Y hasta sabe caminar de pie Eh, pero los Pikachu normales Saben caminar de pie, ¿no? O al menos saben Quedarse De pie No sé Perdona, ¿hay disponible algún mapa De las instalaciones? Sí, claro La pared encima de la fotocopiadora En el fondo de la sala La pared encima de la fotocopiadora Mira, Pikachu Perfecto, ti Has dado con el mapa De las instalaciones Veamos Supongo el triángulo rojo Indica nuestra ubicación actual Exactamente A la izquierda está la A Y en el centro Hay un jardín Es decir que para llegar A la B a la derecha Hemos de cruzarlo Sí, no parece haber Ningún otro cosillo Venga, saco tu cuaderno Y dibujo este plano Que nos irá de perlas Para buscar el vial Sí, ahora mismo Ok Vale, tenemos aquí La opción de buscar el vial Ok Buscaremos el vial Vale Eh, podemos ver además Esto que es el mapa O como Ah, sí, es el mapa Aquí tenemos el F10 Vale, tenemos a Rita A Herdier y a Flare Ok Vale Eh, supongo Hay que coger esto No deberíamos entrar Por nuestra venta Ser mejor esperada La directora Vale, sí ¿Qué hago yo aquí entonces? Si hay algún problema La directora vendrá A saludarte enseguida Por favor, toma sentada ¿Qué tal si nos sentamos aquí Empezamos a que venga la directora? Pero sí Porque no hay nada más Dorothy Fisher ¿Y este? Frederick Hartfield La pinta es no llega Oh, no, está bien Es bueno Te conocerte, director Por favor, llamame Dorothy Es bueno Te conocerte también Te darás apoyo a nuestro equipo mientras estás con nosotros Este es Fridge Él te dirá más sobre tus tareas Sí, eso es yo Bien de haberte aquí Bueno, bueno, bueno Tranquilo Hola, Pikachu Bienvenido, pequeño amigo ¿Qué tal? Yo soy Tim Otman Guau, diría que Tiene bastante Unique Lo que está pasando Sí Ok, vamos para adentro Y vamos a Freddy, ¿vale? Yes Vámonos que nos vamos Eh, ¿puedo hacer otras cosas? Vale, nada Hay que seguir a Freddy Luego supongo que podremos Movernos donde queramos Vamos a ver el Garbodor Hay una chica ahí Ah, vale, sí Lo estás usando de basurero ¿Qué te hacen, Fridge? El Garbodor He llegado a todo el camino a la aquí Oh, hola, Nina Estás aquí Solo quería mostrarle a Tim cómo el Garbodor se desaparece En cambio de una margen de garbodor No deberías mostrarle tan mucho Especialmente ya no podemos ir al corte para el aire fresco Oh, no, no ¿Wallis está en el artículo de nuevo? Sí ¿Qué más es nuevo? El Garbodor ha sido cambiado, incluso me estoy confundido por sus últimas hijinx. Tú eres Tim, ¿verdad? Las cosas son un poco de malo ahora mismo, pero no te preocupes, estoy aquí para ayudarte. Es muy agradable conocerte. ¿Qué en el mundo está pasando? Vale. ¿Qué clase de persona es Freddy? Te queda bien porque te tiene bien alimentado a base de desechos. Suficiente para Garbodor. Wallace es uno de los empleados y entre tú y yo es un poco rarito. De vez en cuando le da por ahí y cambia la contraseña necesaria para acceder al jardín interior sin avisar a nadie. Le gustaría que empezaras a ayudar a la persona cuanto antes, pero sería mejor que dieras con la nueva contraseña antes de nada. Freddy, ¿me podrías hablar un poco más en detalle de tu investigación? Pues claro que sí, chico. Me he propuesto volver a dar ayuda a este Garbodor para solucionar los problemas de eliminación de residuos. Y me preguntaba si no sería posible convertir el gas nocivo en aire limpio o incluso agua. Y eran tan maravillosos. Es que soy genial, aunque los resultados por ahora no son para atirar cohetes. ¿Ese tal de Wallace siempre se ha comportado así? Me temo que sí, sobre todo con los nuevos empleados. Y todo porque hace tiempo, un asistente recién empleado cometió un error y dio el traste con toda su investigación. Ese entonces es muy estricto con todos los nuevos. ¿Qué tal si pruebas a resolver su aceptijo? Mientras yo haré los preparativos para el experimento. Nooo, no, ¿por qué te quedas pillado? ¿Por qué te quedas pillado? ¿Por qué motivo te quedas pillado? A ver... Creo que ha guardado la partida justo al entrar a esta sala, así que no puedo... No hemos perdido mucho progreso, pero me toca los huevos, tío. Me feriría que no se quedaras pillado, claro, para no tener que repetir esto. Si no me equivoco, vamos a estar justo después de haber hablado ahora con las chicas este, de los gases tóxicos y tal, y tal, y tal, y tal. Lo de árbol... Podemos hablarlo y pasarlo rapidito. Vale. Venga. Y lo le estoy enseñando igual. Vale. El primer diálogo lo pasamos rapidito. Dice que tenemos que conseguir la contraseña de no sé qué. La investigación de esto. Venga, suena yo de muy guapas y bla, 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 bla. Hola. Eh... No sé qué estaba diciendo aquí más. Vale, creo que no estaba diciendo ya nada más. Hola. Siempre igual. ¿Por qué no accedió el aparato para que el gas no llegue aquí? Entre personajes como Freddy y Wallace me tienen contenta. Voy a personal. Perdona que me ponga así. Estoy seguro de que tú eres una buena persona y no un cabeza loca como ellos. Es un placer conocerte. Lo mismo digo. Ay, qué Pikachu tan mono. Yo también me alegro de conocerte. Supongo que no me entiendo. A ver. ¿Qué tipo de investigación llevas a cabo? Investigo y desarrollo nuevos medicamentos. Gracias a aquel que ahora está en el jardín interior, creo emulsiones y jarabes. En ese jardín, de hecho, también crecen las vallas experimentales. Así que no podré continuar mi investigación si no puedo acceder a él. ¿Qué tipo de Pokémon es garbador? Según me ha contado Freddy, este Pokémon posee la habilidad de ingerir basura, lo cual expulsa gases nocivos. Es un espécimen interesante, pero pesta que echa para atrás. Me da bien que no se lava mucho los dientes. Creo que ese es el menor de los problemas. Hola, siempre está haciendo cosas así. Eso me temo. Cuando empieza alguien nuevo le da por bloquear la puerta que da al jardín interior y dejar en la pizarra blanca de la sala de reuniones un acertijo. Vale, en la pizarra blanca de la sala de reuniones, hay que ir allí. Solucionalo y obtendrás el código. Le eché un vistazo antes, pero no consigo descifrarlo. Ok. Vamos. A ver cuál es la sala de reuniones. ¿Qué más, Pikachu? ¿Qué? 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 Escucha, Tim. Take this opportunity to look for the vial while we're working in here. Be sneaky about it. We can't let anyone see. Gracias por decirme una cosa tan evidente, Pikachu. A ver, vamos a entrar en esta sala. No sé si esta será la sala de reuniones o qué. No sé. ¿Pikachu me está llamando para esto? Hace frío en esta habitación. Lo siento mucho, Pikachu. ¿Qué le vamos a hacer? Estos son informes publicados por PCL. A ver. Resulta más fácil catarar un Pokémon si se le provoca algún cambio de estado. El objetivo de este estudio gira en torno a los efectos del movimiento Electrotella. ¿Cómo aplicarlos a la creación de un utensilio que facilite la captura de un Pokémon? Escrito por Dorothy Fisher. Anda, se trata de un informe de la directora. Creo que Relicam ha mantenido la misma apariencia durante cien millones de años. Los PCL se han encargado de observar y analizar el comportamiento de los Relicam para estudiar tanto su hábitat de antaño como su relación con otros Pokémon. No me he enterado de la mitad, pero parece ser una investigación de gran calibre. El Saber Popular afirma desde tiempos remotos que Whiskers provoca aseismos cuando monta en cólera. Si yo en la velocidad del argumento no he sido contrastada. En PCL nos centramos en la observación de un poco de tipos de agua y tierra que pueden aprender terremoto e investigamos el posible efecto de dicho movimiento en la actividad sísmica del planeta. Nuestra investigación trata de esclarecer el funcionamiento de la habilidad Ilusión de Zorua y descubrir cómo los humanos podrían beneficiarse de ella. Este permitiría cambiar al instante la decoración de las habitaciones y probarse un sinfín de atuendos, lo que resultaría de gran utilidad en el ámbito del entretenimiento. Pero es interesante. Los libros parecen bastante viejos. Archivos de no sé qué, de no sé cuánto, hola. Todo tipo de documentos. Mirad sobre Pikachu. Aquí dice que los Pikachu sois Pokémon de tipo eléctrico. Sí, lo que fue de ellos. Pero tú no puedes generar electricidad, ¿no? Sin falta que me haces, yo tengo chispa y una personalidad electricante. ¿Te enteras? Eh, mirad esto, es un Garbodor, como el del laboratorio. Es el tipo de veneno, sí, ya lo hemos visto. Es la de Floet con el Pokémon que había en recepción. Por cierto, yo diría que antes se había interpretado mis intenciones. Así que Floet es de tipo hada. También hay información sobre otros Pokémon. Lo voy a poner aquí a mirar todos. Sección de referencias generadas sobre los Pokémon. No sé qué de los iPhone. Muchos libros especializados. La ciencia de los Pokémon. Hay un montón de ecuaciones y no entiendo nada. Me voy. Esta no es la sala de reuniones. Eh... Por aquí hemos venido, ¿cierto? Por ahí hemos venido. Esto da acceso al jardín. Bueno, espérate, tenemos un mapa. Vale, esta de aquí a la izquierda sí parece la sala... No, la sala de reuniones es la de arriba. Esta es la sala de la directora, parece. Es el despacho de la directora, sí. Vale. Vamos a la sala de reuniones que es esta de aquí arriba. Y en la pizarra blanca dice que está el acertijo. Eh... ¿Qué quieres que mire yo aquí? ¿Espetera? Por lo que desprendo no debería ese café ni aunque me pagaran. Bueno, sé que hay que buscar un vial, pero evidentemente el vial ha olvidado. O sea, que lo encontremos hasta el final. De hecho, es el objetivo final, el vial, así que... Es que ni me voy a molestar en ponerme a buscar un vial. Eso de ahí eran vasos de precipitados. ¿Qué es esto? Según pone la información más novedosa acerca de los Pokémon. Torcio lo habrá colgado aquí para que lo pueda leer cualquiera. Ok. Eh... Esto es un horario, ¿no? Anda, quizás el acertijo que ha ideado ese tal Wallace. ¿Qué tal si intentamos resolverlo? Espero que lo noto en mi cuaderno. Mira, parece que hay algo escrito al lado de la tabla. A ver... Examina las plantas. ¿Es una pista? Sí que le gustan los acertijos. ¡Examina las plantas! ¿Y esto? Bastantes anotaciones y comentarios sobre estos materiales. Parece ser que la gente te cambia ideas y opiniones mediante esta pizarra. A ver... A ver... Vamos... Vale... 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 Esto hay que sacarlo de... De las estanterías. Pero vamos, que te lo saco yo. El eléctrico fantasma es roto. El fuego... Bueno... El veneno es garbodor. El fantasma planta... Es que bueno... El fantasma planta y fuego pueden ser muchos. Probablemente sea un phantom. Un trevena. El fantasma planta. Y el fuego... Pues no sé de qué poco no te hablaba en los libritos, la verdad. Mira... Me he saltado yo esa parte y al final era importante leer... Aquí la información esta. Vale... Esto ya lo habíamos visto... Ehhh... Efectivamente... Mira... Es Fennekin. Vale... Fennekin es el tipo de fuego... Rotom es eléctrico fantasma... Y Trevenan es fantasma planta. ¿Es más? Taquel. Bicho roca. ¿Es más? No. Vale... Ahora sí, ¿no? Ok... Vamos. Ah, pero que no puedo deducirlo yo ya. Ya... Ya sé cuáles son los pocos de la tabla. La puerta es esta, ¿no? Está cerrada con llave. Yo creo que se abre más bien mediante ese palén de la pared. Fíjate en el palén. Parece que no se trata de un código numérico, sino de símbolos. Si pulsamos los botones en el orden correcto, la puerta se abrirá. Eso mismo, pero aún no contamos con pistas suficientes para adivinar cuáles. En alguna parte tiene que haber una pista. Voy a investigar. Vamos a volver a mirar aquí. Vamos a examinar las plantas, decían. Seguro ahora tenemos que examinar unas plantas, pero aquí no hay nada. Hacemos un vistazo a alguna otra maceta. Vale, aparte de la tabla esa que nos va a decir... Dónde va cada Pokémon. Eso ya sí lo sabemos. Hay que encontrar unas macetas. Aquí no recuerdo haber visto macetas. Tiene que haber aquí. Hola, maceta. Aquí hay una maceta. Aquí no hay nada. Corta las hojas y mira bien. Ya, aún así no se ve nada escondido. Esto de aquí, estos que están metidos en tarritos, ¿no? Oye, me estás jodiendo. ¿Dónde hay macetas? ¿Había aquí macetas si no recuerdo yo? O están en la entrada. Es una maceta normal y corriente. Aquí no hay nada. ¿Va a ser esta? ¡Hombre! Pikachu ha encontrado una nota muy rara. Vale, relaciono a los Pokémon con símbolos. Tiene un montón de símbolos escritos. ¿Para qué será? Pone Shackle, Rotom, Fennekin, Treven and Floet, Garbo. Ah, ya me acuerdo. Es una leyenda para descifrar el código de la puerta. Hay que reemplazar a los Pokémon por el símbolo correspondiente. Vamos a intentar resolver el acertijo. Esto ya sí se puede resolver. Sabemos cuál corresponde a cada uno. El eléctrico fantasma es Rotom. El fantasma planta es Trevenand. Y el juego puro es Perigy. ¿Crees que eso es correcto? Ahora lo veo. Los tipos de Pokémon eran la clave de todo el tiempo. Todo lo que tenemos que hacer ahora es compararlo con el gráfico. Vamos a entrar en el código de pascodo. Ok, el código es Triángulo Estrella Rombo Cuadrado. Vale, vámonos. Dale, 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 dale. En esto vamos a entrar al jardín. ¿Quieres introducir el código? Sí. Es Triángulo. Estrella. Rombo. Y cuadrado. Correcto. Muy bien, Tim. Ahora podemos pasar al jardín interior. Allá que vamos al jardín interior. Estrella. Mira el Trevenando ahí. Shackle. Fennehi. Phantom. Está guapo el vídeo. Está aquí moviéndote. Vero, vero, vero. Está guapo el jardín. Vale, mucho poco aquí con los que hablar. ¿Qué pasa? El árabe está al otro lado del jardín. Allí también hay investigadores trabajando. Podemos buscar el vial con la excusa de que vas a presentarte a tus compañeros. Me parece bien. ¿Cómo crees que se realta lo Wallace? Vas a ver, desde luego, después de la que nos ha jugado, no tengo muy buena imagen de él. No te olvides de buscar el vial. Vale, señores. Llevamos 31 minutitos. Seguimos un poquito más. Va, venga. Vamos a hablar con la Pokémon. A ver si me cuentan algo. Te veo en un lugar. De verdad. Hace buen día. ¿Has visto un vial como este? Si no lo quieres, no te he hecho que vaya a dórtalo. Si no te suena dejado. Espero haber un jardín tan grande dentro de un laboratorio de investigación. Ah, sí que trae una inflación y se carga de cuillarte a la falta de la presa. Hola, Sakel. Un placer conocerte. Nos vamos a ver bastante por aquí a partir de hoy. ¿Qué me puedes decir de Nina? Ya veo. Le gusta echarte cosas dentro de caparazón y a veces te incomoda, pero te lo pasas bien cuando juega contigo, eh. ¿Te suena ver algo este vial? ¿Cómo? ¿Quieres ser demasiado pequeño como para usarlo de caparazón? A ver, que no es para eso. No da igual, déjalo. Es hembra, Sakel. Y es que los Pokémon es muy difícil de identificar cuando es macho de hembra, eh. Quitando los que tienen diferencias obvias. Encantado a conocerte. Vaya, se ve que te regaron bien cuando eras niño. Oye, ¿no habrás visto este tipo de vial? ¿Qué? ¿Que ni ha tenido uno igual? Oh, genial, nueva pista. No te emociones tan rápido, primero vamos a confirmarlo. Este es un señor jardín con tanto verde de la sensación de paz y tranquilidad. Anda, sé que te encargas de guayar todo el pantal aquí. ¿Quieres como si fueran tus propios brotes? Claro que lo animo mucho. Ah, también te ha ayudado Phantom. Entonces es normal que estén así a los trozos. Y hablando de Phantom... Bueno, es encantado de conocerte. ¿Habías visto un vial como este antes? ¿Eh? ¿Que tienes información privilegiada? A ver, desembucha, desembucha. ¿El banco de jardín es el mejor lugar para echarse la siesta? Pero si te he preguntado por este vial. Fin, déjalo. Por un momento he pensado que iba a decir algo. Este jardín es una preciosidad. Entiendo. No te ocupas de cuidar del jardín junto al Trevina y Flajet, eh. Te noto que le ponen sosmeda. Bueno, pues esta es toda la información que tenemos. Vamos a cruzar al ala B. Y aquí, delante de Zeklevki, y recién hemos dado la partida, lo dejamos. Chicos, nos vemos en el siguiente episodio de Detective Pikachu. ¡Então!